hola qué tal amigos de nuevo aquí con el juego planet explorers bueno en el episodio anterior pues pasaron bastantes cosas estuvimos rescatando a varios supervivientes y bueno pues aquí en el campamento estamos en el campamento terrícola con un montón de personajes entre ellos pues bueno a taro que nos dio los scripts y los planos para hacernos un asentamiento que todavía no hemos empezado pero habrá que ir haciéndolo es un poco estresante agobiante porque hay que hacer un montón de cosas pero de momento estamos un poco practicando ya que verá nos ha mandado una misión para hacer un cultivo esto más adelante pues tendremos que hacerlo en nuestro asentamiento pero de momento esto sería como un tutorial o algo así y luego por otro lado también hemos estuvimos hablando con un nuevo personaje que que ahora no sé cuál es es agnes es como una especie de arqueóloga o algo así que bueno no es una estudia los animales una bióloga bueno lo que sea y tenemos que ir con ella a hacer misiones pero de momento bueno pues vamos a ir poco a poco yo voy a centrarme el como acabé en el episodio anterior con el cultivo que está muy entretenido la verdad necesitamos ir a buscar agua pero aparte necesitamos tengo como cinco semillas de tres de tres cosas trigo maíz y patatas pero nos han pedido que cultivemos 15 así que vamos a comprarle a ver a vamos a comprarle a ver a semillas 10 de cada 10 de maíz 10 de patatas y 10 de trigo vale y la vamos a plantar pues vale aquí tengo esto no sé lo que era trigo vale vamos a plantar aquí el trigo qué es esto el web vale simplemente pues vamos a vale no sé lo que me ha dicho que va por hierbas y vamos a pedirle que vaya creo que va ella pero si no pues ya la mando yo vale y como veis tiene el icono del agua hay que regarlo y no tengo agua así que ahora iré a buscar no sé creo que el agua de mar basta porque creo que el agua de mar basta porque ahora a ver si lo digo porque automáticamente le quita la sal nuestra jarra a ver me gustaría dejarlo un poco ordenadito pero no me deja puedo ponerlo por la mira ahí se quedaba vale y aquí vamos a poner esto que era maíz sabera que el maíz ahí está bueno esto se puede plantar bastante pegadito por lo que veo así que lo vamos a dejar así que quede bien bien en línea y ahora la patata es bastante rápido no es complicado bueno hay algunas que ya no 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 están creciendo por lo para que cuando la intento colocar sale más grande de lo que en realidad de lo que en realidad es esto parece que hay que plantar lo más separado no por lo que parece no hay problema tenemos sitio de sobra ahí está vale pues tendríamos que ir a buscar agua vale si no queremos que se nos muera todo esto no sé si puedo comprar agua ella la jarra creo que me deshice de ella así que la voy a comprar fertilizante no sé si vende una regadera y la puedo comprar agua vamos a comprar toda ahí está si no tengo que ir a buscarla y vamos a regar a mirada está con darle a la tecla y se riega automáticamente no es tan difícil lo que pasa es que cuesta apuntar encontrarle el spot yo voy apretando todo el rato vale pues ya tenemos casi regado todos bueno miento todavía no tenemos regado todo vale bueno una cosa también mejorable del juego es como apuntar un poco porque cuesta trabajo parece que el agua no se gasta no sé si en algún sitio me lo marca el juego la que tengo no no creo que más adelante nos darán un pulverizador un pulverizador para regar creo si no recuerdo mal pero de momento no lo tenemos hay que regar así son imaginaciones mías pero bueno vale ya está todo regado ahora habría que esperar a que crezca todo esto hay que tener paciencia es lento y habrá que darle insecticida de vez en cuando yo creo creo que sencillamente si la planta necesita insecticida no lo lo pide no lo indicará la planta así que simplemente tenemos que venir de vez en cuando y ponerle agua o insecticida según vaya indicándonos la misma planta vale bueno pues de momento creo que esto ya más no se puede hacer así que podríamos o bien empezar con el asentamiento que yo votaría por eso o por otro lado pues tenemos un montón de cosas en marcha establecer el asentamiento las torretas galín para chen esto es lo que menos me apetece porque es bastante pesado y yo creo que es mejor dejarlo para más adelante esto sería ir en busca de dos supervivientes hacia el oeste esto tiene pinta de ser muy aventurero y luego pues con seguir con él con el cultivo y bueno esto creo que también tiene que ver con a ver el monstruo a vale pues es misión secundaria lo de agnes no sé por qué no es misión principal pero bueno esta también es una misión bastante interesante ir con agnes en busca de nuevas especies esta misión que bueno pues es matar a un oso que escupe fuego y esta de la tortuga que la tengo incluso desactivada porque por qué no me interesa es demasiado difícil bueno aquí tenemos semillitas que no se ha conseguido cae en fin pues yo creo que vamos a poner el asentamiento vale y lo que yo no sé primero habría que ponerlo vale así que pues es yo he decidido a lo mejor me arrepiento pero bueno he decidido ponerlo cerca de el asentamiento este o aquí en la reforma tío no vamos a ponerlo esto que sería a vale sí aquí mismo vamos a si la verdad es que me da igual dónde ponerlo bueno pues yo creo que este es un bonito sitio para hacer el asentamiento no aquí es uno de los sitios aquí hay un montón de minerales vale aquí si acaso tenemos que minar o tenemos que mandar a gente a minar pues pues es un buen sitio no para fijaros que aquí hay de todo hay un montón de minerales así que si por lo que sea tenemos que tener la base cerca de un sitio de minería pues estamos en el mejor sitio del juego no lo único que me gustaría me gustaría que fuera bastante llano el terreno por si acaso luego tengo que construir que no sea difícil así que pues no sé vamos a buscar una zona llana yo creo que aquí va bien no es no es que sea muy llano no es puerto ya no bueno fuera bromas pero mira aquí hay una mina de zinc que la hice yo casi me caigo para abajo pues mira podríamos hacer por aquí la base si no queda muy llano pues a ver vamos a movernos un poquito más por última vez porque creo si no recuerdo mal cuando la hice hace tiempo cuando juega al juego hace hace unos años creo que había que mandar a gente a por minar y tal así que si no recuerdo mal pero aquí es más llano no claro aquí y aquí que hay otra mina aquí lancé granadas o lo que sea bueno aquí es un buen sitio creo que aquí es un buen sitio para hacer la base aquí venga a ver y cómo se hace esto colonia vale trabajadores granjeros soldados seguidores en genial esto no hay mucha información voy a pausar bueno pues estoy aquí viendo la wiki y se ve que lo primero que tenemos que hacer es el núcleo de assembly core así que bueno pues vamos a ver si lo puedo construir necesito 30 de acero yo creo que va a ser complicado pero bueno la verdad es que hay que hacerlo tarde o temprano yo creo que contra antes empecemos pero esperaremos más en el juego porque si creamos el asentamiento lo mismo nos rinde beneficio quien sabe a ver tenemos el acero cristal esto es complicado puede hacer 5 de cristal no ni siquiera cuántas me puedo hacer de esto 270 bueno voy a hacer y hacer 40 tenemos bastante petróleo vale 120 no a ver necesito 25 vale pues vamos a hacernos lo justo 25 de cristal vale plástico bueno esto es lo de el problema de siempre necesito resina pero bueno dentro de lo que cabe estamos en el mejor sitio para conseguirla que es en la paradera voy a pausar porque esto es un poco rutinario lo de conseguir resina básicamente pues tenemos que ir a este a estos árboles creo que son los que dan resina esto es el cactus este también pero este es más lento de bueno pues ahora vuelvo bueno pues yo creo que ya me lo puedo hacer no esto no sé lo que es pero ya lo tengo así que nos hacemos el escudo de energía que creo que esto es lo que nos va a permitir empezar a hacer la base y fijarla en un sitio determinado así que nos vamos a ubicar aquí donde que estábamos antes que ya me he perdido pero creo que era por aquí vale si por aquí aquí es una buena llanura aquí y a ver si lo puedo poner ya ahí está fijaros pues a ver es que lo tengo que poner aquí mismo no me deja ahora bueno tu propia colonia creada yo creo que es un buen sitio tampoco lo he podido colocar al precio con detalle pero vale vale necesitamos vale tenemos que hacer todo esto no está traducido podríamos para esto lo que lo que es que podemos subir de categoría este escudo vale para eso necesito hacer más plástico 3 circuitos etcétera bueno de momento esto yo creo que no es prioritario aunque si hay habría que ir haciéndolo más adelante vale bueno creo que me dijo que lo principal es que pusiera camas y un almacenado una y un almacén vale camas y un almacén vale luego aparte pues no sé si si hacer un suelo o qué porque me parece que de materiales no ando sobrados tengo podría hacerlo de dir block pero para eso tendría que aprender a a construir voy a pausar a ver si pausando aprendo bueno vamos a ver más o menos me queda claro cómo va esto pero es un poco complicado vale podríamos hacer esto mira fijaros vale vamos a venir por aquí es que es muy incómodo vale no tiene un sistema de construcción que me guste mira ya se ha borrado vamos a colocar un primer cubo vale es que se ha quedado aquí a ver creo que ahí iría bien no es que es complicado de usar esto creo que ahí va bien pero claro está demasiado bajo bueno pero me gusta vale podríamos dejarlo así no no me gusta un poquito más alto vamos a hacer aquí un rellano para ir empezando y le podemos dar la altura que queramos vamos a darle la altura de un bloque y esto lo vamos a convertir de tierra ¿no? ¿y cómo se hace esto ahora? vale genial dime que es así vale cuidadito que aquí la puedo liar parda bien no ha ido bien ¿por qué no va bien? no lo sé no tengo suficientes bloques o yo que sé que bien me he caído en la cueva que hice en la mina que hice genial estoy cargando de nuevo para salir rápido no tanto pero bueno vale está complicado esto de hacer la construcción elegimos dirt block a ver creo que ahí va bien ¿por qué no se puede? no se puede tío no me basta el dirt block ¿o qué? bueno voy a desistir de hacer suelo porque es complicado y aparte también me estoy metiendo en un berenjenal tremendo de coste de materiales tremendo que es innecesario creo vale tampoco el juego me obliga así que lo siguiente que tendríamos que hacer es un sitio un almacenamiento vale que sería pues depósito necesito acero que más granito que ya tengo y un circuito de estos plástico de nuevo bueno pues la verdad que el mejor árbol para conseguir resina es uno que no estaba talando hasta ahora ya no queda por aquí ninguno cerca pero creo que tengo suficiente plástico ya para construir el almacén fijaros en el aspecto de la base ahí está hemos hecho 16 y podemos hacernos el circuito y el almacén no sé dónde ponerlo la verdad si acaso vamos a ver qué aspecto tiene cualquier sitio creo que será bueno qué sé yo por ejemplo vamos a ponerlo aquí mismo el almacén y aquí podemos guardar de todo necesita poner hay que poner electricidad vale vamos a optimizar el espacio lo mismo ponemos todo cerca una cosa de otra y la mejor yo que sé vale y otra cosa que había que hacer es camas por ejemplo digamos que a este lado podríamos poner cosas de fábrica y a este lado las camas no por ejemplo aquí podríamos empezar a poner camas así que a ver cuántas me puedo hacer camas pues necesito esto que es vamos a hacernos 20 de esto camas conjuntas solo puedo hacer una necesitaría a ver vamos a hacer una y a ver qué aspecto tiene porque lo mismo son varias no es una esto parece un estropajo no sé lo que es a ver cómo es esto de la cama pues son varias efectivamente vale a ver un momento no quiero ponerlas a ver me gustaría no sé cómo ponerlas quizás es buena idea ponerlas así como iban a ver aquí por ejemplo ahí se quedan bueno hay una que se ha quedado un poco enterrada si acaso podríamos hacer una cosa ahí está listo desenterrada vale yo creo que mira la puedo girar que bien vale pues ya tenemos ahí yo creo que podría quitar un poco el pasto no de mierda no el pasto no se quita no sé cómo quitar el pasto la verdad tiene que haber alguna manera de quitarlo pero bueno de momento no vamos a hacer eso bueno pues tenemos lo básico ya no sé qué más hacer a ver tengo más scripts desde luego a ver pues el siguiente sería la planta de energía vale necesito cuatro de estos necesito más de esto vamos a hacernos 20 y bueno pues uno más de estos y 40 de estos o vamos a hacernos 30 y vamos a tener ya la planta de energía que la voy a hacer detrás de esto vale no sé si será el mejor sitio luego a lo mejor la puedo mover yo creo que se puede quitar todo de sitio es lo bueno de este juego porque yo ahora por ejemplo vengo aquí y lo puedo quitar y poner en otro lado así que de momento lo dejo así y lo puedo quitar cuando me dé la gana vamos a poner la planta de energía aquí detrás aquí mismo y esto ya tiene electricidad lo que pasa es que la energía no sé si se gastará o no vale vale hay que ponerle coal pues mira estamos en el mejor sitio porque aquí hay coal en este territorio aquí al lado así que si necesito pues vaya hombre y esto que hacen los animales aquí tío que me están jodiendo la base tío what the fuck me están jodiendo la base tío pues tengo que poner torretas o algo tío esto no puede ser que no me dejan hacer nada macho morir desgraciados tío what the fuck esto de poner hacer una base parece a mí que ha sido mala idea tengo que hacer una barrera o algo y el otro donde ha muerto bueno fijaros que en el suelo me marca hasta donde llega la energía vale esto es como el alcance que tiene la planta de energía vale que más podríamos hacer si acaso de momento de momento la voy a apagar ¿no? ¿cómo se apaga? bueno pues no sé pero bueno de momento la dejaremos encendida creo que no se puede apagar quizás aquí no sea el mejor sitio para poner la cama ya que pues está en una zona que recibe energía la cama me va a quitar un 10% de durabilidad vamos a poner las camas aquí por aquí la zona de aquí delante si acaso pues vamos a arreglar un poco el terreno qué complicado que es este juego bueno lo he conseguido más o menos tapar entre comillas venga ahí pueden dormir mis colonos de momento vale yo creo que la planta hay que moverla de sitio de todas maneras porque estamos desaprovechando su eficacia vamos a cambiarla de sitio vale y la vamos a poner un poco más para atrás vamos a poner por ejemplo aquí aquí sí porque de esa manera podemos poner muchas más cosas de hecho se podría echar incluso más para atrás porque pero bueno ahí va bien vale y el almacén lo vamos a poner por aquí detrás vale ahí está y aquí podemos poner más cosas y las camas por ahí delante que que no necesitan energía ni nada ¿qué más podríamos hacer? pues en la máquina de reparación necesitamos más acero que bien que tenga materiales si no esto se estaría todavía haciendo más lento si cabe a ver a ver tengo ya tres circuitos de estos vale de nuevo necesito plástico bueno nos hacemos los tres circuitos y más de esto rollo de cobre pues ya podemos hacer la máquina de reparación esto nos permite reparar nuestros objetos vale lo que no sé si podemos ponerla en la base porque fijaros que de momento con el nivel 1 podemos poner las camas el detector médico hay cosas que están todavía bloqueadas como la máquina de reciclaje y la estación de entrenamiento así que no se puede poner todo pero la de reparación sí así que la vamos a poner por ejemplo la máquina de reparación aquí al lado del estoraje o no sé si y luego lo podemos cambiar siempre que queramos pierde un poco de resistencia pero bueno vamos a ponerlo aquí al lado la máquina de reparación ahí y podemos reparar aquí lo que queramos ya está ahí para cuando haga falta quizás le ha puesto en un mal sitio pero bueno qué más qué más scripts tenemos me gustaría dejarlo hecho para no tener que hacerlo más adelante pues la de reciclaje hemos dicho que mejor no hacerla porque necesitamos un nivel más avanzado replicador industrial a ver el laboratorio médico 30 de cristal otra vez tío en serio esto va a ser una pesadilla bueno ya me ha dado matarlo ya desgraciado este muerto hay más joder hay otro tío y con toda la vida llena tío esto me va a joder la base en un plis tío bueno lo bueno del juego es que si no estamos en la base no recibimos ataques creo vale así que mientras estemos construyendo aquí sí que hay que defenderla pero si no no si no recuerdo mal y ahora se larga encima este no se va a ir así de rositas no 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 puede haberme jodido por lo menos que me dé algo de luz vale tengo que comer y aparte pues también tengo que dormir ya pero bueno vamos a dejar el episodio haremos el laboratorio médico y ya dejaremos el episodio a ver si lo puedo hacer si me dejan en par vale 30 de cristal 5 de esto me voy a hacer 10 mejor y un otro de estos genial vale por laboratorio médico construido vamos a ponerlo esto supongo que también necesitará energía vamos a ponerlo aquí por el borde más exterior aunque no sé de momento lo voy a dejar por aquí aquí mismo queda un poco enterrado ¿no? está bien si acaso vamos a darle aquí un poco con la pala ahí vale listo ok y aquí podemos curar a la gente ya veremos cuando porque de momento no sé muy bien para qué bueno pues ya hemos hecho unas cuantas cosas aquí en la colonia yo creo que de momento está bien ¿no? quizás me gustaría subirla de nivel a la colonia antes de otra cosa tendría necesitaría tres circuitos vamos a ver si me lo puedo hacer en un momento eh puedo hacer dos me falta plástico de nuevo bueno vamos a ver creo que ya me basta vale a ver qué más nos pedía tengo todo pues venga vamos a mejorar la base ahora es de nivel uno de nivel vale ya está ¿no? ah no tarda diez minutos y mejorará dentro de diez minutos la base a nivel dos o no sé si ya a nivel uno bueno en fin ok bueno pues dejaremos aquí el episodio ya es hora de ir a dormir en el juego y también bueno así que nada pues si te ha gustado el episodio dale a like compártelo y suscríbete a mi canal por favor muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio de Planet Explorers hasta luego